Ya estamos de regreso y no obstante que anda con el casco puesto todo el día, hoy se dio un tiempo para venir aquí el Secretario de Obras Públicas, Arturo Durán, ¿cómo estás? Muy bien, Arnoldo, a tus órdenes, siempre un gusto estar aquí contigo con tu auditorio. Gracias, igualmente. Novedades en tu dependencia, el tema de la transparencia. Sí, mira, novedades muy importantes, precisamente cuando el Gobernador presentó la iniciativa de ley ante el Congreso de la Ley de Transparencia, la Secretaría de Obras Públicas, en paralelo por instrucciones del Gobernador, abrimos una plataforma de transparencia al interior de la Secretaría donde demos a conocer todas las acciones de la obra que estamos realizando desde el inicio de la administración hasta este momento, con el fin de que el ciudadano y todas las personas puedan consultar de manera real y permanentemente los avances de la obra pública que estamos llevando a cabo en todo el Estado. Aquí tenemos las más de mil, cerca ya de mil setecientas obras que tenemos contratadas y casi trece mil, casi catorce mil millones de pesos a este momento con el fin de que se pueda conocer la obra terminada y la obra en proceso, cuál es su estatus, su avance, a quién la tenemos contratada, dónde está la localización de la obra. Ahí aparecen todas las acciones que en este momento estamos celebrando. Esta es una página en línea a la que puede acceder cualquier ciudadano. Vamos a entrar, vamos a probar la página. Es una página en línea que cualquier ciudadano puede consultar. La plataforma de Guanajuato. La plataforma está en la página, en la plataforma de la Secretaría, es obrapublica.guanajuato.gov.mx. Allí al centro, en la plataforma, van a ver un link, un enlace que se llama hashtag GTO Construye. Aparece una carretilla, ahí le dan clic. GTO Construye. GTO Construye, se le da clic y en automático te abre la plataforma de Guanajuato. Se abre una base de datos, de toda la información, donde se pueda consultar de manera directa cualquier acción de la obra que en este momento tenemos. O sea, digamos, un investigador, un periodista, un latoso así de zona franca puede aquí agarrar y entrar a cualquier obra. A cualquier obra. Pero un ciudadano que le estén construyendo un puente en frente de su colonia, también para entrar. Y es entendible, es accesible. Es accesible. O sea, esta información, lo que sí te quiero mencionar es que es una plataforma de la obra que está ejecutando la Secretaría. Ahí lo anunciamos. Es una obra de la que está anunciando, de la obra que ejecuta la Secretaría de Obra Pública. Al momento que nosotros licitamos la obra, en automático, una vez que firmamos el contrato, pasa a la plataforma hashtag Guanajuato Construye y en ese momento se da arranque e inicio a la obra con un proceso de licitación de forma transparente. La página se puede consultar muy fácilmente. Tú puedes, por ejemplo, consultar la obra que hay en León. Vamos a regresar a la página. Si podemos ahí en producción. Por ejemplo, puedes consultar la obra que hay en la ciudad de León y en automático te va a decir todas las obras que tenemos contratadas en León. Lo tenemos en pantalla, Arturo. Por ejemplo, en la pantalla pones León, te posicionas en el municipio, pones León y ahí te va a decir cuántas acciones tenemos contratadas en León. En la parte de arriba, más arriba, abajo del link aparece una línea blanca. En esa línea blanca, en esa línea blanca, te posicionas ahí abajo, en esa línea blanca, abajo del municipio. Le das León. No, no, la inscribes León. León. Con acento. Aparece León. Y en automático, nomás si le tienes que dar el acento para que te aparezca León. Esto sí está en español. Sí, sí, sí. Correcto. Correcto. Sí, está en el español correcto. Le das León y en automático te despliega todas las acciones que estamos haciendo para la ciudad de León y abajo te va a decir la suma, ahora sí, en este momento de manera transparente, 294 acciones por 3 mil 406 millones de pesos que hoy tenemos celebrados en el municipio de León. Si, por ejemplo… ¿Esto está en línea con tus propios registros? Con mis propios registros. ¿No lo hay que capturarlos? Nada. O sea, son los registros que día con día los supervisores suben los avances. Cuando el contratista presenta sus estimaciones, este sistema está en línea con los pagos de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración. Acuérdate que en la Secretaría trabajamos en un presupuesto en base a resultados. Entonces, todos los sistemas hoy están enlazados y están alineados para que el ciudadano pueda conocer permanentemente el avance de una obra. ¿Fue uno de los compromisos que se establecieron cuando se firmó el convenio con el CIDE? Fue uno de los compromisos cuando se firmó el convenio con el CIDE, fue uno de los compromisos precisamente de la transparencia. Esta información se puede exportar a Excel, tenemos un link ahí que se puede exportar a Excel. Y aparte no nomás es la obra, o sea, le damos un clic a la lupa y en la lupa te aparece ya una ficha técnica de la obra con fotografías y con la ubicación. Está muy interesante, yo creo que tenemos que mostrarlo también, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ver aquí. Si lo podemos hacer nosotros, ya lo puede hacer cualquiera. Sí. Si te digas, ahí aparece ya el link de la obra, aparece el avance, la empresa, cuál es el avance físico, la fecha de terminación real. ¿Cuál es el que es? A ver, Hospital General de León, ¿no? Vamos a ver. Ahí está el buen David Olivier, este, coachando a nuestro equipo de producción. Oye, ¿qué tan complicado fue esto? ¿En qué los metió a ustedes como dependencia tener esto en línea? Porque son estilos de trabajar, costumbres, años, pasar del papel a lo digital, me acuerdo que es complicado. Y luego estar así a la vista en una vitrina. En una vitrina, mira, precisamente fue una instrucción del gobernador. El gobernador nos comentó, el dinero es público. Al momento de ser un recurso público, tenemos que dar a conocer al ciudadano en dónde se está aplicando. Hoy, para poder decir cuál es la acción que tenemos ejecutada en tal lado, está la ubicación perfecta de la ubicación de la obra, la ficha técnica de la obra, sus fotografías, todo está ahí, todo está ahí. Y esto es dinámico o va a cambiar. Esto es dinámico y va cambiando día con día, día con día. ¿Te obligó, por ejemplo, a tener un departamento especial para esto o es la misma gente? La gente de la secretaría. Aquí, pues yo quiero agradecer. Eran registros que ya estaban en el sistema de la secretaría y lo único que teníamos que hacerlo, hacerlo de manera transparente. Entonces ya no te vamos a invitar al programa porque nos vamos a meter a la página y vamos a... No, 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 con todo gusto estamos aquí a tus órdenes. No, te seguiremos invitando. Pero te seguiremos invitando. ¿Y qué es lo que te quiero mencionar, Arnoldo? Ahí está el hospital, general. ¿Cómo va, por ejemplo? Es una página, es una página única a nivel nacional. Este es un logro que hicimos en la Secretaría de Obra Pública. O sea, estuvimos haciendo un benchmarking a nivel nacional a ver quién tenía esta información y ninguna dependencia a nivel nacional. El gobierno federal tampoco. El gobierno federal tampoco. ¿Qué dijeron los expertos del CIDE cuando, me imagino que vieron los pilotos de esto, Arturo? Pues nos dijeron que bien que el gobierno del Estado está cumpliendo con la transparencia, está cumpliendo con la información. Por ejemplo, ahí mismo aparece las sanciones que una obra, por ejemplo, va atrasada o no terminó en tiempo. Tenemos un enlace ahí donde nos despliega cuál es el retraso y cuál es la sanción aplicada a la obra. O sea... Vamos a ver qué constructoras son las más cumplidas. Qué constructoras son las más cumplidas, las menos cumplidas. Hablando de eso, por ejemplo, los edificios de gobierno, los distritos de gobierno, el de León, ya se le ve, ya se le ve más hechura, ya mero están. Ya mero están, o sea, ya la primera etapa está concluida, estamos trabajando ya en la segunda etapa y estamos en espera de sacar la convocatoria de la tercera etapa. Ahí sí hubo retrasos. Hubo más que nada ciertos retrasos, van a aparecer ahí algunas sanciones a las empresas y es por la complejidad de la obra, ¿no? O sea, no tanto un retraso que sea imputable o por qué ese retraso la obra. O sea, la complejidad de la obra es un edificio de altas especificaciones con el fin de que podamos entregar una obra que merecen los ciudadanos. El usuario va a ser todo el ciudadano y todos los funcionarios públicos que ahí van a estar trabajando, son más de 800. ¿Qué dependencias son las que se van a concentrar ahí? Son varias, el dato preciso no lo tengo porque quién es el que va a hacer todo este manejo de la información va a ser la Secretaría de Finanzas. El edificio se lo entregamos a la Secretaría de Finanzas y todas las dependencias que están rentando oficinas en la Ciudad de León se van a trasladar próximamente a este inmueble. Rentas, tránsito. Rentas, salud, otras dependencias, por ejemplo, fondos Guanajuato, no sé cuántas dependencias más están rentando espacios aquí en la Ciudad de León. Bueno, a algunos no les va a gustar la idea. Oye, voy a preguntarte otro tema porque en estos días fue noticia. ¿Qué pasa con esto que la Secretaría de Hacienda está complicando algunos trámites o te malinterpretaron por ahí? ¿Cómo te andas peleando con Luis Villaray? No, para nada, Arnoldo. ¿Puestro muy grandote? No, 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 para nada. No es, precisamente yo creo que es una mala interpretación. O sea, nosotros en la Secretaría hemos tenido reuniones continuas con la Secretaría de Comunicaciones, la Secretaría de Hacienda. ¿Qué fondos federales hay en obra pública en este momento? Bueno, son los programas de carreteras federales, carreteras alimentadoras y caminos rurales. ¿El distribuidor Benito Juárez? No, ese ya precisamente está en proceso, son parte de las obras que están en proceso. Acuérdate que todas las obras, hoy por hoy, tienen que tener notas técnicas. Entonces, no nomás es tener el proyecto, tenemos que subir los estudios costo-beneficio, subir los estudios de impacto ambiental. Y la Secretaría de Comunicaciones, la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Obra Pública estamos trabajando de manera coordinada con el fin de poder bajar los recursos lo antes posible. O sea, lleva un proceso. ¿La situación de sequía financiera del gobierno federal está impactando algo? ¿El fondo de infraestructura se ve afectado, por ejemplo? En este momento no, precisamente el día de hoy nuestro gobernador del estado está en la Ciudad de México, en la Secretaría de Hacienda, precisamente revisando todos estos temas, revisando todos los recursos, no hay ninguna confrontación. O sea, que realmente es nada más parte de lo que se mencionó en la nota. O sea, realmente el tema estamos trabajando muy coordinadamente con ellos, muy coordinadamente con la Secretaría de Comunicaciones y la Secretaría de Hacienda. Lo que cada vez que vienes te preguntamos, porque es importante, estas atorones que tienen ciertas obras que le son de mucha utilidad a León, ya se ha avanzado en ellas. Y me refiero a la carretera León-Salamanca y su entronque, al boulevard, ¿qué es Vicente? ¿Valterra? Sí. Es al boulevard, más bien al Timoteo Lozano. Al Timoteo Lozano. Al Timoteo Lozano, es la conexión al Timoteo Lozano. Sé que va por muy buen camino, ya el proyecto está validado por la Secretaría de Comunicaciones. Se está avanzando en las afectaciones ya también, para que próximamente se arranque la obra. Ahora, la concesionaria ya tiene incluso el proyecto totalmente terminado, pero son ellos. O sea, a final de cuentas, la Secretaría de Comunicaciones y la concesionaria está haciendo ya todos los trámites. Por ejemplo, ya se logró negociar el entronque de Romita, la conexión ahí en el puente de Romita. Es que es Romita, sí. Es parte de lo que se está viendo con ellos. El puerto interior también está. Está trabajando todavía en este momento en unas gestiones de afectaciones, pero van obras en paralelo, Arnold. ¿Es porque no le suban el precio a la carretera cuando haya su centro? No, al contrario, al contrario. Creo que la carretera ha sido un éxito. Hoy el aforo que está teniendo es muy importante y se está un poco descongestionando ya la carretera 45 y la carretera federal. Y, bueno, por ejemplo, si le dan la salida a Silao puede ser un acceso a Guanajuato, pero también yo creo que hay que hacer ahí algunos ajustes para no saturar algunas calles de Silao. Afirmativo, ¿no? Y estamos trabajando, por ejemplo, con fondos metropolitanos, un proyecto de un arco norte de Silao. Ya lo estamos trabajando. Todavía no tenemos datos porque estamos realizando proyectos ejecutivos. El eje metropolitano va por buen puerto, buen camino, donde ya estamos trabajando todas las negociaciones de afectaciones desde Budlebar Delta hasta Losa de los Padres, con el fin de próximamente sacar ya las convocatorias de esas obras también. El programa que nos anunciaste a principios de año, aquel donde el gobernador se preocupó de que no parara la obra, ¿cómo siguió? ¿Cómo terminó? ¿Sigue en proceso? No, sigue en proceso. Nosotros en este momento ya en… Una especie de programa de secas, digamos, pero con otros… Pero vamos trabajando. Por ejemplo, ya ahorita en este… hasta el mes de mayo ya íbamos contratos celebrados por más de 350 millones de pesos. El día de hoy sacamos una convocatoria pública para la rehabilitación del camino de pozos a la carretera 57, para rescatar un camino que va a conectar al pueblo mágico de pozos. Es un empedrado, es un empedrado. El día de hoy tuvimos la apertura de la rehabilitación del camino. Yo pedí una dama ahí a los inversionistas del… Es un camino estatal. Del Osram, ¿no? Es un camino estatal, Arnoldo. Esa carretera, al ser estatal, pues nosotros tenemos que también ir junto con el desarrollo también en esa zona. El gobernador esta semana en San Luis de la Paz estuvo inaugurando la termoeléctrica. O sea, el desarrollo se está dando en todo el estado y tenemos que trabajar de manera muy coordinada para poder ver cuáles son las acciones que estamos viendo. Hoy sacamos… tuvimos la apertura de la rehabilitación del ramal a San Pedro del Monte, que es una obra también importante. Ahí vamos a invertir cuatro millones y medio en la primera etapa para rehabilitar esa vía, que es en paralelo a lo que ya inauguramos el día de hoy, de la primera etapa del bulevar Hermano Saldama. Oye, ¿no se quedan con el pendiente de la San Miguel Aeropuerto? ¿Qué va a pasar con esa carretera? De San Miguel Allende a… Bueno, pasando por Guanajuato, pero que en realidad su estilo es… ¡Vamos! Mira, hemos tenido muchos acercamientos ya con la Secretaría de Comunicaciones. Viene un cambio de proyecto importante que está ahorita analizando la SCT en la Ciudad de México. No hemos tenido respuestas con el fin de ya de darlo a conocer a todos los ciudadanos y precisamente a las comunidades indígenas que por ahí se estaban oponiendo al trazo. Que ellos no se oponen al desarrollo, se oponían al llegar a por donde estábamos llegando. Entonces… Planteaban alternativas. Y parte de esas alternativas las tomamos nosotros como una aportación de todas las comunidades indígenas para mejorar el desarrollo de este proyecto. Ya lo entregamos a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y estamos en espera ya de los resultados. Muy bien. Ya es nota vieja, pero también te embarcaron en el tema de San Cristóbal y que la carretera esta que beneficiaba a las propiedades del expresidente Fox. ¿Lo dejaste ya aclarado? Lo dejamos ya totalmente aclarado. Se está beneficiando a más de dos mil habitantes de la comunidad de San Cristóbal y directamente a más de mil habitantes adicionales que llegan ahí a las clínicas, a los maps que tenemos ahí, a las escuelas. O sea, se está mejorando también el entorno de la zona de San Cristóbal porque es una comunidad que también requiere inversión para su desarrollo. Bueno, y el hospital, pues ya vimos la obra un poco. ¿Todo licitado ya? ¿Todavía estás ahí? Estamos en proceso de licitación, Arnoldo. Todavía nos faltan varias acciones de licitación de obras. En estos meses de mayo, junio, julio van a ser muy intensos en procesos de licitación, incluso hasta agosto, porque parte de los fondos metropolitanos que se están gestionando hoy en las reuniones que tiene el gobernador de la Ciudad de México, en cuanto se firmen los recursos se van a bajar los convenios ya para licitar obras. Entonces, próximamente vamos a tener muchas licitaciones como la que tuvimos el día de hoy, la convocatoria de esta carretera que tenemos. En el caso de Paseo del Grande, ¿Toyota recibe también algún tipo de acceso? Sí, estamos precisamente la semana pasada tuvimos ya… ¿Pero es dinero federal o dinero estatal? Es combinado, dinero federal, dinero estatal. Tenemos que desarrollar varios proyectos de infraestructura, tanto para acceso a la planta como para beneficio a las comunidades que están alrededor de Obrajuelo, de Punta de Obrajuelo, de la carretera 45. Son varios proyectos que estamos desarrollando, igualito como lo hicimos en la zona de Honda, en Celaya, en la comunidad de Ameche. Todas esas zonas vamos a hacer varios proyectos de entronques, distribuidores, carreteras de acceso, mejora de vialidades, porque el desplazamiento de los empleados va a ser por autos, ciclistas, biciclovías. O sea, tenemos que hacer proyectos muy, muy integrales, incluso de manera muy coordinada con el Estado de Querétaro, porque tenemos un tramo ahí en la zona del Castillo que ya colindamos prácticamente con el Estado de Querétaro, aunque el Castillo todavía es Estado de Guanajuato. ¿Y Santana del Conde? Santana del Conde todavía tenemos detenida la obra por el tribunal colegiado. En este momento no tenemos todavía solución. Ya terminamos la etapa. ¿No hay vía conciliatoria? No hay vía conciliatoria. O sea, la vía conciliatoria precisamente es la resolución del tribunal. Muy bien. Y finalmente, dentro del programa social que anunció el gobernador hace unas semanas, ¿ustedes participan también en Impulso? ¿Le están dando algún sesgo al programa normal de obra? No, sí estamos trabajando de manera transversal con la Secretaría de Desarrollo Social y Humano y algunas acciones de nuestras obras, de nuestras carreteras. Estamos atendiendo temas, por ejemplo, no nomás atender la vía de comunicación de la superficie de rodamiento, si nos piden hacer un paradero de autobuses para que beneficiemos a la comunidad, atender a futuro una ciclovía, integrar los proyectos de ciclovías. La semana pasada estuvimos, por ejemplo, inaugurando el boulevard Cloutier ahí en Purísimo del Rincón. Vamos a hacer una rehabilitación al camino a San Jerónimo y nos pedían una ciclovía. Entonces, tenemos que rehabilitar la carretera y adicional una ciclovía. Entonces, son todas esas de las acciones. ¿Y el presupuesto se puede mover? Y el presupuesto lo podemos ir moviendo, integrando precisamente para atender los demás. Un gran presidente, el boulevard Aeropuerto, o sea, ya lo hemos platicado, cuando esté el hospital en funciones vas a tener complicaciones adicionales a las que ya tenemos. Eso va a ser el eje metropolitano. Y si habla de los… bueno, esa es la alternativa. La alternativa. Pero el propio boulevard Aeropuerto, ¿he escuchado el tema de algunos puentes peatonales para agilizar estos semáforos de la entrada? Sí, ya el municipio está desarrollando los proyectos ejecutivos de dos puentes peatonales, se está terminando el proyecto ejecutivo de un paso de nivel a la altura del Tajo de Santana, pero estas obras, los puentes peatonales los vamos a hacer, se van a hacer muy pronto, de manera que el municipio saque las convocatorias con recursos estatales, municipales, pero el paso de nivel se va a poder realizar hasta una vez que tengamos el eje metropolitano. No queremos hacer una obra como hicimos el puente de la Herradura, que era muy demandado, pero vemos que si hacemos un paso de nivel nuevo vamos a generar un caos en boulevard Aeropuerto, en este momento, si no tenemos otra alternativa. Oye, lo que ya se nota, y ahora sí es la última pregunta, lo que ya se nota absolutamente insuficiente es el acceso y la salida al puerto interior. Y después del anuncio del gobernador de un parque ahí aeroespacial, esos dos puentes quedan totalmente rebasados. Estamos haciendo ya estudios con puerto interior de manera donde vamos a tener que revisar qué obras adicionales vamos a tener que hacer en esos dos distribuidores con el fin de disminuir los aforos. ¿Tiene dinero puerto interior? Tiene dinero puerto interior, efectivamente, a través de los recursos propios de Guanajuato puerto interior se pueden realizar estas obras, pero tienen que estar planeadas, tienen que hacer los estudios correspondientes, conectar la carretera Romita-Puerto interior a uno de los puentes, probablemente generar un carril adicional para disminuirle un poco el tráfico, hacer una rama de descenso de manera más directa hacia puerto interior. Son varias soluciones que en este momento se están haciendo ya todos los estudios preliminares con Guanajuato-Puerto interior, con el mismo Iplanet, con el nuevo sistema de movilidad para hacer un proyecto que beneficie de manera muy cordial. Digamos que esté en etapa de análisis. Análisis, estamos todo en análisis. ¿Por qué? Ya he visto la cola que se forma ahí en las mañanas. ¿Por qué, Arnoldo? Porque una vez que tengamos en operación el eje metropolitano por la parte norte, se puede tener un nuevo acceso a puerto interior por esa vía. Todavía no sabemos cuándo estarán los terrenos liberados. No vamos a tardar, a lo mejor en lo que resta del año, para poder tener esta vía ya concluida, pero sí tenemos que hacer ya terminada. Sí, sí, sí. O sea, de la carretera de Comanjilla a puerto interior, yo calculo que en diciembre, enero, febrero, máximo marzo del año… Pero en Comanjilla vuelves a conectar a la carretera de 45. Va a la carretera de 45, pero tienes otro acceso. O sea, puedes desde Comanjilla desviar los tráficos… Me está emocionando la entrada a León, ¿no? No, 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 la entrada a León no. O sea, yo te digo, con el fin de disminuir un poco la carga vehicular… Y en este caso la carretera de Comanjilla también. Incluso la carretera de Comanjilla va a tener que ver, a lo mejor, una futura modernización. Ya tenemos proyectos ejecutivos y tenemos que ver de dónde vamos a gestionar los recursos para poderlo hacer. Bueno, muchos planes. Los podremos seguir en el portal… De la Secretaría. De la Secretaría de Obra Pública con esta página. Ahora, recuérdame el nombre de la página. Es… la página es obrapublica.guanajuato.gov.mx. Ahí en el banner de toda nuestra consulta, casi al centro del banner, aparece una carretilla que dice hashtag GTO Construye. GTO Construye. Ahí pueden tener todas las… Plataforma GTO Construye. Bueno, para tener información al día de lo que va pasando en el frente de la Obra Pública de Guanajuato. Muchísimas gracias, Arturo. Arnoldo, estamos a tus órdenes. Estamos en contacto. Y vamos a continuar, vamos a platicar con el presidente municipal de SILAO en un momento más.